Buenos días y bienvenidos al día 1 de este devocional por Semana Santa que estamos realizando en la comunidad Elienay. Mi nombre es Airán y es un placer poder compartir contigo este primer día. Y vamos a buscar primeramente en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Dice así, Vivir como discípulo en los tiempos de Jesús tenía que ser toda una aventura. Ser su discípulo implicaba ver, implicaba experimentar, sentir y vivir pegado al Maestro. Y en este momento de la vida de sus seguidores Jesús quería enseñarles algo esencial, la dependencia que tenían de Él. Y lo hace en medio de la cena de la Pascua, en medio de aquella cena, antes de que Jesús fuese entregado, antes de que Jesús pasase por aquella prueba de fuego, antes de pasar toda la pasión y llegar a la cruz del Calvario. Y Jesús cuando enseñaba lo hacía con cosas cotidianas del entorno. Y en esta ocasión lo hizo con tres cosas muy conocidas para aquellos hombres. Les habla de la vid, les habla de un labrador y las ramas. Y fíjense, yo realmente no tengo una vid como para enseñarla y hacerles algo parecido, pero miren, tengo una tomatera. Realmente no es lo mismo, pero sí que nos puede servir para ilustrar. Y cuando Jesús les habla acerca de esto, como veíamos en el texto, lo hace de una manera contundente. Les dice, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si hay algo en el que el ser humano valora mucho o aspira a tener, es la independencia. Y podemos ver muchos ejemplos a lo largo de la historia y en nuestras propias vidas como personas. Por ejemplo, hay muchos países que han tenido que entrar en guerra para buscar una libertad, para buscar una independencia. Muchos jóvenes hoy quieren ser libres e independizarse, ¿verdad? De sus padres para vivir su propia vida. Valoramos también tener una independencia económica, claro, para no estar dependiendo de otros, sino poder ganar nuestro sustento, poder ganar nuestro dinero para poder hacer con él lo que queramos y no dar cuentas a nadie. Poder también actuar libremente, sin dar explicaciones, poder hacer lo que pensamos y lo que queremos. Y Jesús, hablando a sus amigos bajo esa imagen de la vid y las ramas, les dice, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Cuántas cosas en la vida hemos intentado hacer separados de Jesús sin resultado? ¿Cuántas veces hemos querido cortar esa dependencia de Dios, dependencia de Jesús y hacer lo que nosotros queremos? Separados de él, nada podemos hacer. Separados de él, lo perdemos todo. Se han fijado en esta tomatera, ¿verdad que tiene algún tomate que está ya bueno para comer? Si yo arrancase alguna rama de esta tomatera, ¿ustedes creen que yo podría hacer algo con ella? ¿Me serviría para algo? Esta rama dejaría de recibir todo el sustento que recibe de toda la tomatera en sí. Lo mismo pasa con la vid. Una vid, si quitamos una rama, dejaría de recibir todo el sustento, todo lo que necesita para subsistir. Y lo mismo pasa con nosotros. Desconectados de Jesús, nada podemos hacer. Debemos permanecer como permanece esta rama a la tomatera. Martín Lutero dijo, he conservado muchas cosas en mis manos y las he perdido todas, pero todo lo que he puesto en las manos de Dios todavía lo tengo. Jesús nos quiere enseñar y recordar hoy la lección del pámpano o de la rama. Depender de Jesús nos da libertad. Estar bajo su protección, conectados con él, nos hace libres. Estar conectados a él, con él, debe ser en nosotros, no una obligación, sino una necesidad. El secreto de la auténtica libertad del ser humano consiste en vivir con Jesús, confiándole todo, viviendo bajo su cuidado. Y quiero animarte en este primer día de estos devocionales que vamos a realizar. Quiero animarte a que en medio de estas circunstancias en las que estamos viviendo, donde nos encontramos ahora mismo viviendo una semana santa diferente, encerrados, confinados en casa, que permanezcamos conectados, que permanezcamos conectados al Señor. Y si por algún motivo has buscado tu propia independencia, has querido salirte de esta dependencia del Señor. Yo te animo y te animamos a que confíes solo en el Señor, a que te vuelvas de nuevo dependiente de Dios y que puedas volver y conectarte con Jesús. Y quiero dejarte con una pregunta que me gustaría que pudieses contestar en la cajita de comentarios que tienes por aquí debajo y que libremente puedas hacerlo y puedas expresarte y puedas decirlo sin problemas. ¿Qué cosas nos impiden depender de Jesús? Señor, te damos las gracias por este día, te damos las gracias porque eres un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia. Te agradecemos Señor por todas las cosas que nos das, todas las bendiciones que recibimos de ti y queremos pedirte Señor que nos hagas permanecer pegados a ti, que sabemos que pegados a ti es donde vamos a poder hacer todo. Por eso Señor te pedimos que tú quites cualquier motivo de confianza que no seas tú. Ayúdanos Señor en esta semana a poder buscarte, a poder permanecer en ti, contigo, buscarte en oración, buscarte en tu palabra Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este día, lo ponemos en tus manos Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues te dejo, espero que disfrutes de este día y que mañana puedas disfrutar del segundo día de este devocional. Mi tomatera y yo les decimos hasta mañana.